A veces se nos hace imposible La vida a caminar sin desmayar A diario llegan pruebas destructibles Que nos quieren quitar la fe y la paz Como nave en el mar así es la vida Que al puerto no llega sin capitán Hay días que sentimos alegría Hay días que vivimos en soledad Pero de alguna cosa estoy seguro Que Cristo la salida me dará Aunque vengan a mí doscientas pruebas Doscientas veces él me ayudará Él me ayudará A pesar de todo A pesar de todo No importa cuán grande sea el problema En Jesús la solución la hallarás A pesar de todo A pesar de todo Ya que él es motivo de vida Que me guía y me libra del mal A pesar de todo A pesar de todo En él está la victoria Hacia adelante te llevará Oye Tenlo por seguro Él siempre estará contigo Melodión son Aunque camines por valles oscuros No temerás Mal alguno Pase lo que pase Él nos da la fe Él nos da la paz Su bondad y su amor Te acompáñate en lo seguro Donde quiera que vayas Pase lo que pase Él nos da la fe Él nos da la paz ¡Eh! Conmigo está y nunca me fallará A pesar de todo Él me ayudará Porque de eso si yo soy testigo A pesar de todo Conmigo estará De que la victoria siempre me dará A pesar de todo Él me ayudará Mirando adelante nunca hacia atrás A pesar de todo Conmigo estará Pero mientras la calmará A pesar de todo Él me ayudará Ya que es la luz en la oscuridad A pesar de todo Conmigo estará Que a mitad de mi nave siempre será A pesar de todo No me fallará La ambición porfa Mi fortuna Comodidad Es lo que te empuja Y te lleva al abismo Codicia tenerlo de otro Busca solo beneficios La humildad no conoces Te ciega el materialismo Quieres con la fuerza Alcanzar grandeza Pero si de arriba No hay fortaleza Tus sueños son nada La vanidad te esclaviza Al mal te lleva deprisa Si no te das cuenta Tiempo Te espera Puros momentos El vacío que tú tienes Mi pan El dinero No va a llenar Por más que un día No tengas En el pasado Se quedará No podrá retroceder El tiempo En el pasado Quedó Si no te das cuenta Tiempo La tristeza Te va a acompañar No podrá retroceder El tiempo En el pasado En el pasado Quedó Si no te das cuenta Tiempo Tu vida No va a llenar 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 Ponle oído Ponle oído Este consejo No va a llenar No va a llenar El vacío que tú tienes El dinero no lo llenar Solo te sirve Un momento Pero al final te causa el oramento El vacío que tú tienes, el dinero no lo llena El dinero compra lo material Pero el amor de Cristo es el real Te lo digo El vacío que tú tienes, el dinero no lo llena Porque quieres destruir tu felicidad Quieres grande, se inscribir, no hallarás El vacío que tú tienes, el dinero no lo llena Oído La ambición, hey, no te lleva a nada Como el hijo prodigó Que fue buscando grandeza Y encontró tristeza La ambición, hey, no te lleva a nada Y por más que tengas dinero, pa' mi fortuna Eso, no te lleva a nada Que va, con melodía un son De pedero No vale Un libro ¡Otra vez! No te lleva a nada 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 Solamente a la falsedad No te lleva a nada Te quiere condenar No te lleva a nada No te lleva a nada Pero hay solución No te lleva a nada Con Cristo mi señor No te lleva a nada 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 El rema que arrenda el corazón y le da sanidad De nuevo, otra vez, con su permiso Traemos la salsa que le gusta al bailador Para que adore con sabor a Jesucristo A quien con la salsa, caballero, le adoro yo Instrumentos que descargan avivamiento El suiro, ponga, ponga y timbal Y la armonía agradable de los cinco vientos Y arriba o que la melodía, un son celestial Y un agoro que establece el firmamento Para que el sonero comience a prononar De nuevo, otra vez, con su permiso Traemos la buena salsa con buen sentido De nuevo, otra vez, con su permiso Con la salsa vamos a adorar En la que le gusta al pueblo, salsa De nuevo, otra vez, con su permiso Traemos la buena salsa con buen sentido Instrumentos de avivamiento Descargan con sabor Y con mucho sentimiento Se lo dedico, se lo dedico al señor Melodía a un sueño ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! Salsa pa'l bailador con sentimiento divino Con mucha gracia divina Te va sanando, te va sanando el herido Salsa pa'l bailador con sentimiento divino Estamos cantando por gracia Con sentimiento divino Con el timbala lava los chinos Se soldaron los manchac Con el timbala lava los chinos Es prohibido Original continuo Con más agosto Se los mexicanos Llegas Estas Medio Eso que Metado Somos ventesinos, aquí brindamos de todo La agradable melodía, escucha bien ese coro Aquí brindamos de todo, aquí todos solos Somos ventesinos, aquí brindamos de todo Decida nomás, la que por gracia llegó a nosotros Aquí brindamos de todo, ven que te invito La calzada y la fe No voy a cansarme, voy a dar todas mis fuerzas No voy a ofendirme, estoy dispuesto a alcanzar La meta que me prometiste, solo con tus fuerzas La podré alcanzar No voy a permitirte, a las penas y a las tristezas Que vengan a herirme, a guardarme pues sentimientos Que solo me impiden, y no me dejan a otro nivel de mi vida llegar Ahora quiero cantar, expresar, estoy seguro donde quiero ir A quien quiero seguir, tu amor me guía sin fin Me llevas tu amigo fiel a la felicidad Ahora puedo creer, mi felicidad no tengo que pedir Porque tú vives en mí, mi gran razón de existir Quiero compartir, tu gran amor, incondicional No voy a permitirte, a las penas y a las tristezas Que vengan a herirme, a guardarme pues sentimientos Que solo me impiden, y no me dejan a otro nivel de mi vida llegar Ahora quiero cantar, expresar, estoy seguro donde quiero ir A quien quiero seguir, tu amor me guía sin fin Me llevas tu amigo fiel a la felicidad Ahora puedo creer, mi felicidad no tengo que pedir Porque tú vives en mí, mi gran razón de existir Quiero compartir, tu gran amor, incondicional Solo con tu amor, mi meta es de cumplir Depositando mi confianza en ti, lograré mi meta conseguir Solo con tu amor, mi meta es de cumplir Olvidarme del pasado, mirando hacia adelante Para tu amor compartir Melodio a un son Llegando De la fuerza para seguir Contigo mi meta es de cumplir Lucharé como soldado Contigo mi meta es de cumplir Aunque a mí me cuentes un fin Contigo mi meta es de cumplir Contigo mi meta es de cumplir Contigo mi meta es de cumplir Guíame señor Y es que contigo Contigo lo puedo todo Ahora no lo hago a mi modo Contigo lo puedo todo Tenerte a ti, tenerte a ti Que es tenerlo todo Contigo lo puedo todo Por eso camino contigo Agradecimiento con mucho honor A las madres del mundo Hoy le vendimos un homenaje Por su valentía Al permitir que en su vientre creciera y diera vida A un regalo que viene de Dios Admirable su valentía Admirable su valentía Al resistir tan fuerte dolor Pero su pecho fue más grande Que cualquier otra situación Y fue tanto lo que sufrió En nueve meses ella venció Al dar a luz bella criatura Que hoy en su vida es una bendición Que hoy en su vida es una bendición Admirable su valentía Al resistir tan fuerte dolor Pero su medio fue más grande Que cualquier otra situación Y delante de Dios es una bendición Y delante de Dios es una linda bendición Y delante de Dios es una linda bendición Y delante de Dios es una linda bendición Tu fuerza y tu amor me guiaron Y me dieron alas para volar Y delante de Dios es una linda bendición Eres un ser tan bello, que brinda consuelo, sabia mujer Eso eres tu madre, esto es para ti Y delante de Dios el madre, es una linda bendición El hijo de doña Miriam, Sabigalí Es un regalo Es un regalo Tenerla viva, poderla honrar Vivilegio, regalo de Dios Sentirla a tu lado, pedirle un abrazo Vivilegio, regalo de Dios En cuanto enfermo me siento, tú me sabes cuidar Vivilegio, regalo de Dios Madre, eres un regalo de Dios Vivilegio, regalo de Dios Por eso te quiero, te quiero yo Vivilegio, regalo de Dios Como una madre, como una madre, como una madre, te digo no hay dos Vivilegio, regalo de Dios Acaban las madres del mundo, te dedico esta canción De corazón, con melodía un son Agáselo, no hay dos Agáselo, maldito Agáselo, maldito Doder會e anotla Y yo Marte sin sabores, tentaciones y desdichas O de abrazar un madero que tenía en forma de cruz Porque alguien me decía, ven a mí, yo soy la luz Porque alguien me decía, ven a mí, yo soy la luz Ay, qué sorpresa la mía Alguien me extendía sus manos Y me decía, no temas, que también yo soy tu hermano Me extendió sus largos brazos, y asombrado yo quedé Porque había cicatrices en las palmas de sus manos Porque había cicatrices en las palmas de sus manos Eran las manos de Cristo, que murió crucificado Pues para salvar al mundo, Jehová lo había mandado Qué gran suerte la mía, cuando en mí no había luz Pude abrazar en un madero, nada menos que a Jesús Así fue Pude abrazar en un madero, nada menos que a Jesús Fue como estar en un mar embravecido que me ahogaba De pronto llegó Jesús Pude abrazar en un madero, nada menos que a Jesús Oí una voz que decía, ven a mí Y a lo lejos fue que vi la salvación y la luz Pude abrazar en un madero, nada menos que a Jesús Unos brazos humildes se abrieron en la cruz del Calvario Expresando gran virtud Unos brazos humildes se abrieron en un madero, nada menos que a Jesús Qué sensación, qué sensación la que pude sentir Como fuertes brazos que me cubrían a mí Pude abrazar en un madero, nada menos que a Jesús Escrito está, Él dijo, contigo estaré Y por esa promesa yo nada temeré Acepta lo que es para ti también Acepta a Cristo y tú tendrás la salvación ¡Zumba! El justo hijo de Dios No tenía que hacerlo Me compró la salvación ¡Zumba! Aun si yo merecerlo Por mi Con sus manos traspasadas ¡Zumba! El cuerpo lleno de yayas ¡Zumba! Y sin pecado jugar la cosa ¡Zumba! Nuestro divino Jesús ¡Zumba! Pagó nuestra entrada al cielo Defendiendo la fe que por medida nos fue entregada En nuestras manos está hacerla crecer para llegar a su agrado Ejemplos son los héroes del dios de antaño Que murieron sin haber recibido todo lo prometido Por sus ojos de fe veían lejos lo que les esperaba La promesa de Dios, la paz eterna que nunca se acaba Pues reconocieron que este mundo no era de ellos Que eran simples extranjeros de esta vida, peregrinos Defendiendo la fe que por su gracia nos fue entregada Compartir con aquellos que del amor no saben nada Esperanza llevar a hermanos que están perdidos A un pueblo que se ha engañado por las mañas de un enemigo Nuestros ojos de fe tienen que ver lo que nos espera La promesa de Dios, matria celestial, nuestra casa eterna Hay que reconocer que en este mundo en que vivimos Somos simples extranjeros de esta vida, peregrinos Hay que reconocer que en este mundo en que vivimos Somos simples extranjeros de esta vida, peregrinos Defendamos la fe por todo lo prometido Y hermanos defienden cuerpo y alma lo que en la Biblia es descrito Defendamos la fe por todo lo prometido No te muevas tan fácilmente por cualquier viento ofrecio Sigue firme y decidido Defendamos la fe por todo lo prometido Y tener la confianza en algo que no podemos tocar Pero que si sentimos Defendamos la fe por todo lo prometido ¿Quién es tu bloqueador ahora? Papo Luka Luka pa, Luka pa, Papo Luka Y ahora Y ahora Andy Guzmán Andy es una cuestión de fe Luka pa, la Pia No te muevas tan fácilmente por la Biblia No te muevas tan fácilmente por la Biblia Ármena Adelante Venen Las viejas tan fácilmente por la Biblia Y ahora No te muevas tan fácilmente por la Biblia Padra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!